Y comenzamos el espacio de noticias hablándoles de las obras en la Nacional 332, porque durante el día de ayer comenzaban las obras en el puente de acceso a la carretera de La Bernada, unas obras que se están acometiendo dentro de esas mejoras dentro de la vía Parque. Bien, Marilena, ayer se comenzaban las obras en lo que es en el túnel, ese acceso que queda momentáneamente cortado hacia Rojales por La Bernada. Sí, dentro de todas las obras que se realizaban con la ampliación de la vía Parque, uno de los puntos importantes y que nos tenía bastante preocupados es ese paso que hay para llegar al campo de fútbol Los Raboses. El problema ahí es que hay que hacer una obra importante, que durante muchos años se producen inundaciones que todo el mundo conoce, porque se corta la comunicación con el campo y con el Edén, con ese paso. Entonces, dentro de lo que es la remodelación de la vía Parque, lo que se hace es ampliar la altura de ese puente y evitar que realmente se produzcan inundaciones, por lo que nos comentan, tal y como lo han planteado los ingenieros. Por lo tanto, informar a los ciudadanos que está cortada esta semana, que nos dicen que en esta semana va a estar casi acabado, por lo tanto, esperemos que sí, que se haga rápido y que sean las menos molestias posibles, sobre todo para los vecinos del Edén, del campo, o las personas que incluso van al campo de fútbol. Existe ya un paso peatonal y, por lo tanto, se podrá pasar. Pero bueno, vemos en definitiva como las obras de la vía Parque están llevando su ritmo, como dentro de poco también tendremos el paso al cementerio, esperemos que también estamos siguiendo con ellos. Están asfaltando también en zonas de Pinomar, bueno, pues están trabajando, por lo que nos dicen, en el mes de junio estará ya abierto todo el tramo, aunque vayan acabando diferentes mejoras en lo que es la vía Parque, pues desde las rotondas hasta acabar de acondicionar las zonas peatonales y las zonas para ciclistas. Pero bueno, que esperemos que todo esté definitivamente acabado en agosto. Además, va a suponer, sin duda, una mejora importante, porque también luego se pretenderá mejorar esa comunicación, sobre todo con el Edén, ¿no? Sí, sí, claro, es decir, bueno, también tenemos ahí dos problemas graves en toda la zona que va al campo y al Edén. Uno de ellos es este puente, el otro es la zona que continúa, que también se encharca y también tenemos un proyecto para hacerlo y para acabar de arreglar y vamos poco a poco mejorando. Y sí, el tema de la comunicación con esa zona del municipio, porque además no hay otra alternativa que venir por aquí, para nosotros era una preocupación importante, que llevamos trabajando mucho tiempo y que bueno, que ya se está haciendo. Esperemos que todo funcione como tenemos previsto y que vaya todo bien. Y seguimos hablándoles de obras porque así se encuentran actualmente las obras del nuevo parking de La Redonda. Con un presupuesto de algo más de 126.000 euros, el proyecto contempla la creación de 213 plazas de aparcamiento y se previstó un plazo de un mes para la ejecución total de las obras. El nuevo aparcamiento, situado a escasos metros del centro de la localidad, permitirá mejorar la accesibilidad a las calles del centro del casco urbano. Este proyecto se inscribe dentro de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Guardomar en el denominado Plan Larramendi. Las obras, como pueden ver en las imágenes, se encuentran ya prácticamente en fase de preasfaltado, un preasfaltado que tendrá lugar durante los próximos días. Y será este próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde, cuando en la Escuela de Música tenga lugar un nuevo recital poético, en este caso dedicado a la obra de Federico García Lorca. Y será este próximo viernes, día 15 de abril, cuando tenga lugar el recital poético dedicado a Federico García Lorca, recital denominado Voz, Imagen y Palabra. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en la nueva Escuela de Música. Al principio tendrá lugar una semblanza de Federico García Lorca, a cargo del profesor Don Juan Ramón Torregrosa. En el recital poético participarán miembros del Grupo de Teatro Antea y del Grupo de Teatre Renovació. Tras la buena acogida que el pasado año recibió el recital poético, a Miguel Hernández se propone conocer a través de sus poemas y con las voces de nuestros paisanos a otro gran autor, a Federico García Lorca. Y desde la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guardamar se ha lanzado una nueva campaña para promocionar el comercio local. Comercio de Guardamar. Comercio de confianza. Y nos recordamos a continuación que en la Escuela Infantil del Campo de Guardamar se necesitan nuevas matriculaciones para el próximo curso. La Escuela Infantil del Campo busca matriculaciones para el próximo curso. Un centro idóneo para que niños y niñas se inicien y familiaricen con la institución escolar. Un centro rural dedicado a la enseñanza de los alumnos del segundo ciclo de educación infantil, 3, 4 y 5 años, ubicado en un entorno natural especial. Si estás interesado o deseas más información, puedes dirigirte al propio centro en partido del campo de lunes a viernes entre las 12 y media y las 2 del mediodía. Y también recordarles que está próxima la conclusión para inscribirse en lo que va a ser una nueva edición de la Escuela de Primavera. Actividad dirigida a niños entre 3 y 12 años, escolarizados en los centros de educación primaria. Una iniciativa que organiza el Ayuntamiento de Guardamar en colaboración con la Sampas de los Colegios Públicos Moliben y Reyes Católicos. Tendrá lugar del 26 al 29 de abril entre las 8 y las 2 del mediodía. El objetivo de esta actuación es ofrecer un servicio a los ciudadanos que permita la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones de Semana Santa. De esta forma, mientras los padres trabajan, los hijos podrán divertirse y disfrutar de su tiempo libre en los diferentes talleres programados. Para informarte o inscribirte, puedes dirigirte a la oficina de atención al ciudadano ubicada en los bajos del Ayuntamiento. Y es momento de recordarles los actos del fin de semana dentro de la Semana Santa. Recuerden que el viernes comienzan las procesiones. Viernes 15 de abril, Viernes de Dolores. A las 9, Misa de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. A las 10 de la noche, Soledne Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Sábado 16 de abril. A las 7 de la tarde, Misa de las Cofradías de la Oración de Jesús en el Huerto, Nuestro Padre Jesús de la Caída y San Juan Evangelista. A las 8, Misa de la Hermandad de la Fracalación del Señor en sufragio de los hermanos fallecidos. Domingo 17 de abril, Domingo de Ramos. A las 11, Procesión de las Palmas con la imagen de Jesús Triunfante. Con salida desde la Iglesia, se realizará la bendición de las Palmas a su llegada a la Plaza del Rosario. A las 12, Santa Misa. Ya por la tarde, a las 8, Procesión de las Mantillas con las Cofradías de San Juan Evangelista, la Santísima Virgen de la Soledad, acompañadas por la Junta Mayor de Cofradías. Y nos acercamos ahora hasta la Biblioteca Pública Municipal para hablarles del Club de Lectura. Un Club de Lectura es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace en su casa, pero cada determinado tiempo se reúnen para comenzar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior o bien comentar el libro ya leído. No es una reunión para especialistas, sino para lectores comunes. El objetivo principal del Club de Lectura es incrementar el placer de la lectura al compartirlo con otros. La gran aceptación que tienen estos clubes seguramente se debe a que reúnen dos alicientes, la lectura personal e íntima y la posibilidad de compartir esa lectura con otras personas. Bajo la coordinación de Rosana Martínez Jiménez, puedes inscribirte en la Biblioteca Pública Municipal. Y es momento de entrarnos en materia deportiva y lo hacemos con el repaso de los marcadores dentro de una nueva jornada de Frontenis, más los resultados para los dos equipos. Y malos fueron los resultados para los dos equipos de Frontenis de nuestro municipio. En primera división, Guardamar perdió en casa por cero partidas a tres ante el Juan Carlos Torres de Torrevieja. Perdieron por 21-30, 19-30 y 29-30. En segunda división se desplazaron hasta Monoban. Allí perdieron por tres partidas a cero. Ángel Raúl Palacios y Pablo López vencieron a Antonio Cruz y Miguel García. Lo hicieron por 30-16. Pascual Muñoz y Álvaro Colomer vencieron 30-23 a los guadamarencos José Manuel Martínez y Manuel Alonso. Y por último, Jorge Muñoz y Garbil Chacón vencieron por 30-27 a Cristian Álvarez y David Aldeguer.